Después de la ineptitud de AMLO, de su dictadura descarada, donde va a conocer los teléfonos de una periodista del New York Times, se han filtrado los teléfonos prácticamente de todo Morena, pero también de mucha gente de la oposición. Entre ellos, el de Xochitl Galvez también se dio a conocer. Y Xochitl no, ella no llora, ella no se pone a hacer dramas y berrinchitos como el presidente. Ella incluso, por si no lo tienes, aquí te lo da. Estas son las grandes diferencias. Vamos Xochitl con todo, al 2 de junio y vamos a ganar. Como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, se publicaron con mala leche muchos más teléfonos. Filtraron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes. Si aún no lo tienes, aquí se los dejo. 55-28-99-12-35 He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido, critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y esos, ahí se quedan. Así que preocúpense, porque esto ya nadie lo para. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!